Es el primer instrumento que llega en esta convocatoria. Este instrumental es de alto costo, es una tecnología muy sofisticada. No solo llega para nuestra universidad, sino es importante para la región, por sus características y su alto costo. Es la primera universidad nacional que accede a esta tecnología. Va a tener un alto impacto para la universidad, por sus características, y también para los estudiantes de las carreras de agrimensura, porque está pedido en el marco de proyectos de investigación, donde muchos estudiantes son de la carrera de ingeniería en agrimensura, pero son múltiples las aplicaciones. No solo es para nuestra carrera, sino para la obra civil, aplicaciones forestales, y bueno, son infinitas. El desafío es encontrarle más aplicaciones a un entorno de este equipo es conformar un grupo de investigación, grupo académico en la Facultad de Ciencias Exactas, que tenga la capacidad de comprender y llevar esta tecnología para aprovecharla, digamos, al máximo de su capacidad. Y lo queremos hacer con un doble enfoque, desde el punto de vista, como decía, de la investigación, desde el punto de vista académico, pero también de las aplicaciones para dar solución desde la universidad a la sociedad. Hay muchas obras civiles que se están desarrollando en nuestro país, y en particular en la región del Norte Grande. Estamos seguros que esta tecnología puede ser un aporte significativo para muchas de esas obras. Nosotros tenemos la capacidad, con estos equipos, de generar modelos digitales de terreno que son fundamentales para el desarrollo de obras lineales, para la minería, por ejemplo, si pensamos en el litio, si pensamos en acueductos, en puentes, en rutas. Entonces, ese es nuestro objetivo, generar un grupo de trabajo fuerte, y para eso, desde mi experiencia, lo que espero es aportar lo que sea necesario para que eso sea posible.